Mañana viernes 2 de diciembre se dará inicio en Valledupar la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público. En un día memorable para el país, Valledupar se convertirá este 2 de diciembre, luego de dar inicio a la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo, el primero a implementarse en Colombia. En este evento de mañana viernes, en el que estarán el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el gobernador encargado del Cesar Andrés Mesa, el alcalde de Valledupar, Melo Castro, y la gerente del SIVA Catriz Amorelli, entre otros, se presentarán a partir de las 3 de la tarde los 130 buses nuevos a GNV, de los 188 con los cuales operará el sistema, que con 12 rutas cubrirá un total del 95% del casco urbano, con una frecuencia en hora pico de 5 a 8 minutos, con un horario de operación de 5 de la mañana a 9 de la noche. El Sistema Integrado de Transporte Público podrá generar alrededor de unos 400 empleos directos, impulsando así la economía y el desarrollo de la ciudad, 300 conductores y cerca de 100 más en las áreas administrativas, logística e inspectores, entre otros. El sistema estará bajo la vanguardia de las grandes ciudades, con buses cómodos, climatizados, accesibles y amigables con el medio ambiente, al cual podrán acceder con una tarifa de 2.000 pesos. Tienen capacidad para 25 pasajeros y son certificados con tecnología Euro 5. Cumplen con todas las normas técnicas ambientales y de seguridad, cuentan con aires acondicionados y rutero frontal. Además operará con todo el componente tecnológico de recaudo, control de flota e información al usuario, que dotará al Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar como uno de los más modernos y vanguardistas del país. ¡Baloto y revancha! ¡Llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha! ¡Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto! ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Para qué giros! ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado!